El Grupo Municipal Socialista presentará al próximo pleno dos mociones. Por un lado, insta al equipo de gobierno a cumplir su palabra con la construcción de colegios públicos en los nuevos barrios de la ciudad. Una moción que ya se presentó en 2012. El entonces equipo popular de Carmen Bayot aprobó la propuesta, pero no ha movido un dedo. Áreas como el barrio de la Facultad de Medicina y Carretera de Valencia, que cuentan con un total de 844 niños. El sector de La Lonja tiene unos 393 niños y la zona de Imaginalia cuenta con un solo colegio para 2.500 niños. Familias que a falta de centros en las proximidades de su hogar se desplazan diariamente para llevar a sus hijos a colegios de otros distritos. La segunda moción del Grupo Municipal Socialista tiene que ver con la reapertura del Centro de Interpretación de la Paz, un espacio cerrado por el Partido Popular y que según los socialistas se podría utilizar como punto de venta de entradas o recuperar su esencia, la de espacio museístico.